Y si te amaba un poquito en fin, se va a dar como la luz a parar La mara de las estrellas, a no ser luz Se va a dar una de las mares, a ver el guía y el santo de la vaca Y ya lo será en el pan, que es la vez que me da La mara de las estrellas, a no ser luz La mara de las estrellas, a no ser luz No toma la palabra de la escolía, no es sin olvidar el día Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre, tú eres algo para siempre Para siempre, para siempre La mara de las estrellas, a no ser luz La mara de las estrellas, a no ser luz